Bienvenido a LD Eufónico Radio Unidos alrededor del mundo El mundo escucha Ahora tú también estás conectado A LD Eufónico Radio Bienvenido a LD Eufónico Radio El programa más popular de la radio El show número uno La Lacta del Sexo Donde se hablarán temas, ritos, tabú, sexo, experiencias, sal de cruz Y muchas más cosas que no te lo puedes imaginar Con nuestros conductores Clara Lear, Una Lear y La Sexo Lear Y en los controles tenemos a Marcos Lear No te despegues, si tienes algo que hacer Y a su flor que empezamos Muy buenas noches queridos amigos de LD Eufónico Radio Aquí transmitiendo desde la bella ciudad de Santana Como de siempre tenemos el programa De La Neta del Sexo Así es, ¿cómo estás Clara? Muy bien, gracias, gracias por estar aquí Ajá, ¿cómo te fue tu fin de semana? Excelente, gracias a Dios Excelente Oye, tenemos ahora casita llena, ¿verdad? Claro que sí Tenemos a Roy Carrillo Y a Marisela Camacho Terapeuta Y Roy que es presidente Del gobierno estudiantil Del colegio Miramar Ajá Wow, bienvenidos acá Buenas noches Gracias a estar con nosotros Y también tenemos allá Dos invitadas que no quieren pasar Que les da miedito venir acá Carmen y a Perla Bienvenidas al programa Pues a ver, cuéntame ¿Cómo te fue todo este fin de semana? Muy bien, muy bien Muy bien Muchas preguntas sobre el tema Sobre el tema cariñente que estuvo, ¿verdad? Oyes, también hay que darle las gracias a Marcos Mateo de Alba Preguntas intensas Preguntas intensas que tuvimos ¿O no, Marquitos? Ya Y ahora está muy serio, muy serio Pues, este, Montse no se ha contactado con nosotros Yo creo que no hay ningún problema Porque también tenemos a una sexóloga, ¿verdad? Psicóloga Psicóloga ¿Se oye bien el número, la psicóloga? Sí ¿Lo puedes acomodar? Ajá, sí Sí Bueno, entonces, este, pues vamos a empezar, ¿no, Clara? Así es, pues estamos aquí con Roy Con Roy que venimos para hablar del tema de la diversidad sexual Y de la comunidad LGBT Que y Cuya Cuya, exactamente Pues, Roy, podemos empezar con el tema Sobre lo que nos quedamos la semana pasada Claro que sí Claro que sí Muchas gracias, Clara Por traerme a tu show aquí de LD Eufónica Radio A Ahí estamos 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 No, sí, 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 oye Déjame ver Sigue siguiendo Mientras voy a ver unas cositas Ok, entonces, sí La semana pasada estuvo muy interesante Tu llamada La gente estuvo Haciendo preguntas al respecto de la comunidad Entonces, quiero que nos hables un poco sobre esto Que está pasando Como me venías platicando en el camino En la escuela En tu escuela Lo que está pasando en los colegios ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Claro que sí, Clara Pues, fíjate Ahorita estamos Desafortunadamente Los individuales de mi comunidad Que es LGBTQIA Muchos de nuestros miembros de nuestras comunidades Ahora en estos días Están sufriendo mucho ¿Y por qué? Es porque desafortunadamente Con la nueva administración que tenemos Debajo al presidente Trump Desafortunadamente Ok, Montse Permíteme Montse, que si volteas tu teléfono Estás al revés Ah, sí Porfis, porfis Hola ¿Ah, sí? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Y tú, aquí estábamos impacientes Porque no contestabas Ay, sí, perdón Mira, te presento aquí a Roy Carrillo Que está aquí Que es el muchacho con el que tuvimos la llamada La semana pasada Y a Marisela Camacho Que es la... ¿Perdón? Yo no los puedo ver Ah, no nos puedes ver No nos ven, chicos Ahorita, ahorita van a checar eso Ok ¿Ya nos miras, ahora sí? Ahora sí Mira, te digo que aquí está Roy Carrillo El muchacho con el que tuvimos la llamada la semana pasada Buenas noches Y está la psicóloga Marisela Camacho también aquí Que viene a apoyarnos con el tema también Hola Hola Mucho gusto, Monse Bien, bien Igual Entonces estábamos empezando con el tema de la comunidad LGBTQIA Con Roy Entonces estaba diciéndole que empezáramos con el tema Entonces qué bueno que ya estás conectada y pues vamos a empezar Ok, pues como que estábamos platicando Ah, Clara Una de las cosas que estamos pasando mucho de los miembros de mi comunidad Desafortunadamente con la nueva administración de Trump Es de que cuando viene a la sexualidad Cuando viene a reportar a alguien cuando hace algo mal en una escuela Cuando tiene que ver con cosas sexuales Se ha llegado al punto que están sacrificando Y están crucificando a muchos de los miembros de mi comunidad Ahorita, por ejemplo, en una escuela en particular que tenemos en San Diego Ha visto muchos casos que muchos de los estudiantes de la comunidad LGBTQIA No nomás son discriminados Son maltratados Son mal representados Y cosas cuando tiene que ver con la sexualidad Desafortunadamente esa escuela ha hecho un título en ellos mismos En mal representar a los estudiantes Y especialmente cuando tiene que ver a confrontar situaciones así Desafortunadamente quisiéramos decir que la violencia sexual no pasa Todos queremos decir eso, ¿verdad? Lógico Pero desafortunadamente está por todos lados No nomás en el mundo regular Pero también en la comunidad gay Desafortunadamente muchos de mis estudiantes Porque como había dicho Clara Soy una presidenta de mi escuela Y en mi propia escuela he visto que mis propios estudiantes me están llorando Pidiendo ayuda, auxilio Y como presidenta una dice pues ok Voy, me pongo Estoy ahí para defender y representar a mis estudiantes Pero desafortunadamente cuando tu propia escuela te está diciendo Mija, estás haciendo un poquito de más Estás dando mucho ruido a algo que no queremos dar a luz Desafortunadamente cuando a mí me eleccionaron para ser el representante estudiantil Para ellos nunca dije que me quedaría quedada Siempre dije desde el día primero que comencé mi campaña Que yo siempre seré una voz para mis estudiantes Y representar a cada uno igual Porque nadie es diferente Lo único que nos hace diferente es una etiqueta Que dice soy hétero, soy LGBTQIA O soy otra persona, soy transexual Pero al final de cuentas todos somos humanos Todos merecemos lo mismo de respeto Amor y tolerancia Y desafortunadamente con el clima político que estamos viviendo chicas Y conductor es que está muy mal Estamos yendo 30 pasos para atrás Cuando hicimos tanto esfuerzo para estar aquí en el ahora Y desafortunadamente lo que está pasando Y ahorita estoy en una situación de que ¿Cómo aprocho una situación cuando tienes un estudiante Que se está llorando y llorando y pidiendo ayuda y auxilio? Y es una de las cosas que he estado peleando Y hasta este día todavía estoy peleando Las indiscreciones Las, lo que es El completo violación para los derechos de los estudiantes Especialmente la LGBTQIA Ok, una pregunta que te quiero hacer Quiero que nos digas ¿Qué significa L-B-T-Q-I-A? Quiero que nos expliques Porque hay muchas... A ver, vos no la repetí por favor L-G-B-T-Q-I-A Ándale Porque hay mucha gente que no sabe de qué estamos hablando Entonces es importante que la gente sepa Claro que sí Y esa es una de las cosas que es bien común Que mucha gente malinterpreta So, LGBTQIA es L para lesbianos G para gay B para bisexual T para transexual Q para cuestionable Que es más para los pansexuales Porque mucha gente se queda ¿Qué? ¿Pansexual es otra cosa que salió? No, hay asado Y también incuestión Y los que son acondidados Por eso, eso es lo que significa LGBTQIA Recientemente acabamos de tomar las letras I, A Y como sabemos Porque los que no son pronunciados O que no tienen etiquetas Son los que caen debajo de la letra I Y los que ya están conformes Quedan debajo de la letra A Es la diferencia La única cosa es que ahora En este año de 2017 al 2018 Por fin la comunidad decidió decir ¿Sabes qué? Vamos a agregar la I y la A Ok Estuvo bueno, ¿no? A ver, ¿cómo se llama otra vez? Es LGBTQIA Ahí está Ahí está Qué bueno, qué bueno, qué bueno ¿Y qué más? Pues quiero que Monse nos diga Y nos explique un poco A ver, Monse Monse, Monse El público te clama Hola Hola, ¿sí nos ves, verdad? Sí, ya los estoy viendo Ya estoy súper conectado Ok Disculpen el retraso Bueno, pues Es importante Aclarar lo de las letras Que ya aclararon LGBTQIA Y ya estaba un poquito confusa Por la definición que nos dio Roy Y bueno Sé que, por ejemplo Ya en Estados Unidos Cambia Porque aquí en México Hay tres T O sea, aquí en México Es LGBT T T T Q I A Santo Dios Casi es el abecedario, ¿no? Casi ya es el abecedario Sí, un poquito Pero bueno En cuestión Este De las últimas dos letras Son los intersexuales Y los asexuales Los intersexuales Son personas Que Vaya Biológicamente No han desarrollado Como tal Un sexo Vaya Era lo que platicábamos Un poco, por ejemplo De los hermosroditas Y en el caso De la Que son los asexuales Son personas Que no Sienten ninguna Atracción Hacia tener Algún Algún tipo de relación Sexual O bien Hacia alguna persona Ok Ok Vale Eso es como importante El queen El queer Es este Si las personas La q Son las personas Que más bien No se enamoran De Es que a mí me gustan Las mujeres O a mí me gustan Los hombres Los queer Tienen como la idea De yo me enamoro De personas No importando Cómo se ven No importando Qué sexualidad O qué género Están viviendo O qué rol Están teniendo Y bien Este Yo decido Querer A la persona Como tal No importando La etiqueta Y ahí es donde Entra Esta letra La q L Pues si lesbianas Mujeres que gustan De otras mujeres Gays Hombres que gustan De otros hombres Las b Son Las personas B Son B Las personas Que les gusta Tanto hombres O como mujeres Aquí es diferente De las personas Queen ¿Por qué? Porque las personas B normalmente Vaya Eligen A una persona O mujer O hombre Los queer Es como No importando Cómo se ve No puede gustar Una persona Inclusive Andrógina Que son este tipo De personas Que vaya A lo mejor Son hombres Se sienten Como tal Bien en su sexo No se sienten En un cuerpo Diferente Pero Les gusta Vestirse De una forma No distintiva ¿No? Ajá En el caso De la T Bueno Aquí en México Se distingue Por tres T Porque Aquí en México Es T de transgénero T de transexual Y T de transvesti Ah Ok Ah Ok En Estados Unidos Yo por lo que he leído Normalmente Todos lo generalizan En un trans ¿No? Por eso es la T La T es de trans Entra tanto transgénero Como transexual En México Se maneja la diferencia Por algo muy sencillo Las personas transgénero Son personas que Es decir Yo Monse Siento que No estoy viviendo En un rol Que me corresponde A mi sexo biológico Yo soy Biológicamente mujer Pero Quiero vivir Un rol masculino Son los que Son los que Dicen que se sienten Atrapados en un cuerpo Que no es de ellos Exactamente Ajá Exactamente Esa es la parte Pero Sin llegar a cambiar Su físico Exactamente Esa es la diferencia Entre transgénero Y transexual Porque los transgéneros Solamente viven Un rol diferente Es por decir Yo físicamente A lo mejor soy mujer Pero me gusta Y me gusta comportarme Como hombre Eso es ser transgénero Exactamente Muy bien explicado Muy bien explicado Yo sé que opinas Muy bien explicado Bueno es un tema Muy controversial Y muy grande Muy extenso Me encanta que esté aquí hoy Porque la experiencia es De quien está viviendo Exacto Compartiendo Muy bien explicado Sí Ya 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 Y qué más Qué más tenemos Qué más Ustedes qué opinan Que están allá atrás Qué opinan Les da pena Todavía Les da pena Otra vez lo vuelvo a repetir 714-727-9023 Cualquier duda que tengan Tenemos dos psicólogas Tenemos una en México Y tenemos una aquí en California Y muchísimo más Y mucho más Entonces Roy Qué más nos puedes decir Preguntas que tengas Todas dudas que haya Que creas que los de la comunidad Tengan dudas también Hay que ahorita sacarlas Para que sean resueltas Pues ahorita Fíjate Hay muchas cosas Que están pasando ahorita Por ejemplo Mucha de la controversia Que mi comunidad está viviendo Es la transición Cuando una persona Quiere hacerse O matricularse A lo que uno se siente Como nos estaba comentando Montse de temprano Individuales Que se sienten Que son de otro De otro sexo Y están desafortunadamente Viviendo en el cuerpo Que ellos no se sienten asignados Una de las cosas Que tenemos mucha controversia Es que por ejemplo Muchos piensan De que Oh me siento mujer Estoy en el cuerpo equivocado Voy al doctor Me hacen mi cirugía No Ese es un proceso Es lo que veníamos hablando En el caso ¿Tú te lo piensas hacer? Fíjese que sí William Una de las cosas Que sí estaba pensando Porque como pueden ver Me siento mujer Soy mujer Soy niña Soy linda O sea Yo sé Y sí Me siento como que Estoy en el cuerpo equivocado Pero gracias a Dios Como había mencionado yo antes Creciendo Yo en mi niñez Tuve un deporte Que me hacía Y me ayudaba A sentirme preciosa Y graciosa Estando en el deporte De patinaje sobre hielo Pero con tiempo Era cuando descubrí Que dije ¿Sabes qué? Me gusta un hombre Y no para lo sexual Y hasta eso Quería que me agarrara la mano Me diera un beso Compartir un beso Ese era mi sueño Cuando era niña Imagínese O sea Igual que como toda mujer Como todas Que enamorarnos Encontrara a alguien Ok Mira Con todo respeto Yo la verdad Yo amo a todos mis amigos A los sexuales Bisexuales Y todo eso Yo también Pero yo te voy a decir una cosa Un hombre jamás Jamás va a ser Como una mujer Aunque se opere Y todo eso Ajá Y esa es mucha De la cuestión Que muchos tienen Y es la cosa Que les dicen a muchos Y una de las cosas Que sí he notado Es que esas mismas cosas Son los que desmotivan A mucha gente Ajá Pero al mismo tiempo A mucha gente Se motiva Les prende la pasión Con más ganas Cuando uno le dice Nunca vas a hacer eso Nunca vas a hacer algo Que tú siempre has querido hacer Y la cosa que pasa Es que tenemos A muchas individuales Que han hecho La transformación Por ejemplo Tuvimos a Actrices Que se han hecho La cirugía Y han quedado preciosas Y viven sus vidas Como mujeres Pero también Desafortunadamente Se les nota Que se hicieron Algún cambio Exactamente Por ejemplo Una de las actrices Que sí sabemos mucho Ahora en ese día Que se hizo la transición Fue Caitlyn Jenner Eso es lo que mucha gente Tiene en mente Cuando oye transsexual ¿Por qué? Porque fue la última persona Que hizo una transición En vivo Para que todos Podríamos ver Pero ese no es el caso Tenemos a muchos Individuales Que hacen la transición Después Después de quedando De acuerdo Que toman años De terapia Como había dicho A ese punto Entra ahorita Ajá Porque yo pienso Que nada más Por cortarse el pene Ya dices Ah ya me van a hacer Una vagina O hacer eso Tiene un transcurso Porque No Y aparte Déjame decir Que tardan Tardan hasta un año De no tener relaciones Sí Hasta puede llegar Hasta uno a tres años Es un proceso ¿Qué dijiste Monse? Es un proceso Pero también es importante Que hay que tener claro Que hay muchas personas Que aceptan ciertas cosas De su cuerpo Pero tomando un poco El tema De polémica Que estaban hablando Ahorita Que por ejemplo Hay chicas trans Que pues Dicen Ok Yo sí quiero vivir Como en un cuerpo De mujer Sí quiero entrar Al tratamiento hormonal Sí me quiero operar Por ejemplo El busto Sí me quiero operar O quitar el pene Hay personas que no O sea Hay personas que son Sí son chicas trans Pero están de acuerdo Con su pene Por ejemplo Exactamente ¿No? Porque hay personas Yo conozco varias así No y eso es lo que pasó Con Kylie Jenner Es exactamente Yo no quiero pasar Como el sufrimiento O perdón Monse Prosigue Monse Perdón Son personas que son así Como yo no quiero Pasar como a lo mejor El sufrimiento De quitar el pene O hay personas que dicen Ok Yo nací Soy mujer Me siento mujer Pero tengo un pene No tengo problema Con incluso utilizarlo Con tener relaciones sexuales De esa forma O no Es como cada quien Quiere vivir su sexualidad En esta parte Es como muy importante Porque si no Corremos otra vez El riesgo de llegar Como al estereotipo Es que no una mujer Tiene que ser completamente mujer Y tiene que tener boobies Y tiene que tener esto Porque yo conozco Muchas personas Que son trans Y que no O sea Que no es necesario Que por ejemplo En el caso de las chicas trans A fuerzas operen el gusto ¿No? Hay personas que no lo hacen Que están conformes con eso Y eso no quita Que sean menos mujer Entonces Es algo importante De recalcar Igual con los chicos trans ¿No? Hay chicos trans Que dicen ¿Sabes qué? Yo nací en cuerpo de mujer Pero yo no me quiero quitar Las boobies O incluso Yo no me quiero Hacer una operación Para que mi clítoris Parezca pene Prefiero vivir con mi vagina Y a lo mejor Hacer ejercicio No quitarme Las boobies como tal Yo me siento bien así Aunque soy un hombre Entonces Esto es importante Que hay que respetar Es como yo Yo me acepto ser hombre Yo me acepto ser mujer también Claro ¿Cómo no? Ok, mira Monse Tengo dos preguntas aquí Pues muy buenas Dice Dice Delia Margarita Verdin Barba Saludos Allá está mi baby Este dice ¿Por qué en ocasiones Una mujer siente Rara vez atracción Por otra niña? ¿Es normal? ¿O tiene inclinación Lésbica? ¿O cómo es el show? Ok Esta es una parte Muy muy interesante ¿Sabes? Porque biológicamente Hablando Hay una teoría Que siempre El cerebro Tenemos una parte Femenina y masculina ¿No? De esa parte También tenemos Nadie es 100% Heterosexual ¿A qué me refiero Con esto? Que te digas No, yo soy súper macho Y me gustan A fuerza las mujeres O yo soy súper mujer Y siempre me han gustado Los hombres Siempre hay alguna tendencia En la que sacamos Como este lado bi ¿No? Esta teoría maneja Que todas las personas Somos bisexuales A menor O mayor Porcentaje ¿Vale? Si es normal Que tú a lo mejor Me digas No, o sea A lo mejor No me gustan Completamente Todas las mujeres Pero esa chica Me gustó Y este A lo mejor Con esta chica Podría tener un noviazgo Podría conocerla más Podría salir A lo mejor En otro Tipo de relación Que no fuera amistad ¿No? Si se puede Y no es que esté mal O que no sea normal Es como lo que tú quieras Descubrir Porque también pasamos Como en ciertos momentos De la vida En la que Se nos presentan Ciertas circunstancias Que hay personas Que A veces prueba ¿No? A mí me han tocado Testimonios de Personas que Por ejemplo Chicas Que me dicen No, es que yo siempre fui así De puros novios De pronto Tuve la oportunidad De estar con una chica No me gustó Y ya O sea Simplemente se me antojó Lo probé No me gustó Y ya ¿No? Entonces vuelvo a estar Con muchos chicos O si me gustó Y ahora entiendo Que soy bi O me gustó más Me entendí que estaba A lo mejor De una forma En el closet O no quería Como aceptar Esta parte De mí Y soy lesbiana Entonces Es una parte También como De autoconocimiento Que normalmente La gente Como que se espanta Y dice No, no, no Eso no está bien Y no se permiten Explorarse Porque es Explorarse a uno mismo Entonces Es importante Que por ejemplo Si tienes como Alguna espinita Vi Pues vaya Lo pruebes Lo explores Lo seas consciente Tú mismo Para que de esta forma Tú también Puedas estar Seguro de tu sexualidad Porque una persona Que dices Que soy súper heterosexual A mí solamente Me gusta el del sexo opuesto Muchos preguntan Bueno ¿Y cómo sabes Si nunca has probado Con el mismo sexo? Ok Y aquí dice también Igual Delia Dice que si Al igual un hombre Puede sentir atracción Por otro hombre Sin llegar a culminar Que es malo El pensarlo ¿Cómo? Dice Al igual un hombre Puede sentir atracción Por otro hombre Sin llegar a culminar ¿Es malo solo el pensarlo? No es malo O sea Ningún pensamiento es malo Ninguna atracción es mala Sea hombre con hombre Sea mujer con mujer Ninguna atracción es mala ¿No? O sea Lo que se refieren Es que por simplemente Pensarlo Ya los hace gay No ¿Por qué? Porque también es Una parte En la que Si es algo que viene Dentro de ti Y tú lo quieres O lo decides sacar ¿No? Entonces O sea El que tú tengas Alguna A lo mejor Algún pensamiento Alguna vez Incluso alguna fantasía No quiere decir Que ya eres gay O no quiere decir Que no lo seas Simplemente es algo Que te está llamando La atención Ok Entonces es como Veníamos platicando En el carro Conversando Roy, Maricel y yo Que entonces Es como cuando Veníamos hablando De que tenemos Las dos partes ¿No? La femenina y la masculina Y que a veces Pues una despierta Y no sé Cómo estuvo el chavo ahí Pero no lo puedes explicar Sí, claro Sí, todos tenemos Esa parte Coincido mucho Con la sexóloga Todos los seres humanos Tenemos nuestra energía Masculina y femenina Hormonalmente también Entonces El hecho de etiquetar ¿Es algo bueno O es algo malo? Las cosas son Son, claro Son Entonces sí es importante La parte primero De quitar el tabú De que pensar En que soy mujer Y puedo decir Qué atractiva Qué linda Qué bonita Soy guapísima Entonces ya No, de hecho Yo lo he hecho Porque he visto Muchachos que se miran Miren ¿Sabes qué? Esa muchacha está muy guapa Se miran y no es porque Tenga la inclinación No me gusta Simple y sencillamente El reconocer la belleza De otra persona Así es Igual yo creo que Los hombres es igual Ese muchacho está guapo Yo creo que te ha pasado Claro Está bien chulo Me equivoco Una pregunta Para ustedes dos Y yo creo que Hay mucho Mucho tabú En esto Porque a veces Yo digo Con todo respeto Lo vuelvo a repetir ¿Nacen gays? ¿O se hacen gays? Eso también Lo veníamos Eso es lo que yo quiero saber Porque realmente Muchos Yo nací reina Pero bueno Pero ok Tú naciste reina ¿A qué edad Supiste que tú eras mujer? A la edad Que supe que era mujer Era a la edad De 11 años Ok ¿Qué pasó Desde que tú naciste A los 11 años? Lo que pasó Es que No eras mujer No era mujer ¿Eras hombre? Tampoco era hombre Tampoco era hombre Por decir Es un niño Era un niño Exactamente Entonces no naciste Exactamente No es de que no nací Es que no crecí mentalmente En ese tiempo Porque como todos sabemos El cerebro Tiene su tiempo Para procesar Y se prepara Y para mí Fue que para los 11 Dije Quiero ser niña Es lo que Es lo que yo estoy diciendo ¿No? Eso es importante Eso es bien importante Porque tienes una cierta edad Por decir Desde que tú naces A los 3 o 4 años Come on Eres niña Eres niña Y eres un bebé Y todo eso Ajá So Discúlpeme Con todo respeto No nace Se hace No pero mira Ok ¿Tampoco yo? No ¿Tampoco no? No No Deja clarificar una cosa No Eso Eso es verdad No Yo también Yo también Yo tengo un amigo Que lo conozco De toda mi infancia ¿No? Toda mi niñez Él Era una niña Desde chiquito Él se Si había la bola De niños jugando Y estábamos las niñas Él se iba con las niñas Yo iba a jugar barbie Se dejaba su pelo ¿Sabes qué? Él era el que Ay sabes que yo voy a hacer De comer Voy a hacer unos pastelitos Y todavía es así Y lo amo Lo adoro No por eso Yo no Desde niño Pero ¿Qué opinas? Si no Eso que dices tú Bueno primero te dije Respira Porque Es de tu pasión Aquí es bien importante Lo que dice Roy De hecho hay una novela Muy buena Que les recomiendo Se llama El Pozo de la Soledad Ay bien buena Si Te describe precisamente Este encuentro Con la parte De Es una niña Una mujer Que se descubre Que le gustan las niñas Y esto es desde la infancia Y hay mucho tabú Respecto a Se nace Hablando de Se nace No hay una teoría Científica Que diga Nació Nació Es lo que yo Con todo respeto Yo tengo muchísimos amigos Biológicamente Todos los fetos Son niñas al inicio Todos los Ajá Al desarrollo Entonces fui niña Claro Yo lo sigo haciendo Yo soy un No hablando de la psique De la reacción mental Ajá Todos los cuerpos Nacen niños Y en una etapa Del desarrollo Es cuando La parte vaginal Se cierra Y el clítoris Entonces se convierte En pene Hay una bifurcación Eterna Y entonces ya viene La parte masculina Pero todos Nacemos niñas Biológicamente hablando Ok Sin embargo Esto no tiene nada que ver Con la inclinación sexual Ajá Así es Entonces Nacemos femenino Y Biológicamente Biológicamente Y en un punto Al desarrollo Aquí es importante También acelerar Esta parte ¿No? De se hacen O nacen Yo creo que simplemente Son ¿Por qué? No es que se hagan O nazcan Porque te puedo decir A ti Will Tú cuando te diste cuenta Que eras un hombre No puede ser Desde que naciste Porque desde que somos niños Los niños no tenemos Inculcaciones de género No tenemos inculcado esto Esto es algo que nos inculca La sociedad Porque la sociedad Porque la sociedad es Ok Tú naciste Hombre biológico Tienes que comportarte De esta forma Porque eso dice El estereotipo O porque eso dice Como la norma moral La tradición Entonces Esto es importante Porque entonces Tú creces Con el pensamiento De soy hombre Porque hago esto Y cuando eres niño No eres consciente De estos roles Hasta que llega Precisamente La época de la adolescencia En el que se dan Los cambios Tanto biológicos Como psicológicos Y normalmente La gente trans Si se da cuenta De este tipo de cambios Pero hasta que Llega la adolescencia Y no es que Hasta la adolescencia Se hicieron Es que simplemente Hasta la adolescencia Se hicieron conscientes De lo que son Y de lo que sienten Porque precisamente Como lo explicaba Roy A mí me decían Que tenía que hacer esto Entonces A lo mejor A mí me gustaban Las Barbies A mí me gustaba Jugar con aquello A mí me gustaba A lo mejor Si me hubieran dado a escoger Yo me hubiera puesto vestidos A lo mejor Roy Hubiera tomado esa decisión Pero la sociedad O sus padres Le inculcaban eso Entonces Esto tiene también Que ver con la educación Por ejemplo Un caso muy controversial Y que todo el mundo Escuchamos en algún momento De un chico trans Fue el hijo De Angelina Jolie Y Brad Pitt Es un niño Y es un niño Que creció sin estereotipos Por tanto Desde chico Desde niño Decidió vestirse Como niño A pesar de que Biológicamente es mujer Decidió vestirse Como niño Y entonces Vive feliz Porque vive el rol Que él quiere Y nadie se lo inculcó Entonces Esto es como importante Porque normalmente Cada persona Vive el rol Que se nos inculca Desde niños Porque tú Cuando estabas niño Te vestían de azul Te ponían pantalón Tú veías que las niñas Usaban falda Que las niñas Eran de color de rosa Entonces mentalmente Creciste con esa idea Aquí Llegaste tú A la adolescencia Y dijiste Si soy hombre Y en la adolescencia A lo mejor También te diste cuenta Que tu preferencia Era heterosexual O en algunos casos Se dieron cuenta De que la mujer Era bi O era Homosexual Eso no importa Pero Normalmente Estos cambios Se dan Hay personas Que dependiendo Del tipo de educación Que tengan Se dan cuenta Antes O cuenta Después Pero precisamente Cuando llegas Cuando llegas a una Retro 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 Espección Este Cuando llegas a ese punto Te das cuenta Que desde siempre Tomaste esa decisión Y desde siempre Lo expresabas Aunque a lo mejor No eras del todo Consciente Pues yo Me acuerdo Por eso No es tanto Como que se Nacen O se hacen Es que simplemente Son Y la sociedad No les permite Ser Y no hay para Yo sabes Cuando era chiquito Sabes Que hacía yo Jugaba al doctor No Y ginecólogo Seguro Era ginecólogo No es cierto No es cierto Monse Aquí tengo otra Pregunta También Oscar Medrano Pregunta No escucho Monse Está hablando Monse Sí Ok Este Me pregunta Oscar Medrano Dice Que también Él tiene una duda Que él se considera Homosexual Pero que hay veces Que ha virado A chicas Y le llaman La atención Que o sea Que él se considera Muy Homosexual Homosexual De los dos lados Gay Entonces pero dice Que rara vez le pasa Que mira chicas Y le llaman La atención Le atraen Entonces es bisexual Es bisexual No O puede ser Una de las cosas Que también tenemos Que tener en mente Es que muchos De los hombres Que se sienten Que si son homosexuales Y son atraídos Por el otro sexo Es que puede ser Que también Que son de mente abierta Y técnicamente No es que tengan Un título Que digan Yo soy eso Yo soy acá Yo soy acá Pero hay muchos Que si le gustan Y tienen sentimientos Para hombres Pero todavía Tienen atracciones Para mujeres Y esas son las cosas Que hablábamos De que hay como Hay ocasiones En las que Vaya La persona Puede sentir Una atracción Pero aquí es importante Definir Que es esa atracción Porque él Dice Yo me declaro Homosexual A mí me gustan Los hombres ¿No? Pero rara vez Me gusta una mujer Bueno ¿Y cómo te gusta Esa mujer? Esa sería mi pregunta ¿Te gusta? ¿Por qué? ¿Por cómo se ve? ¿Por qué dices? ¿Qué mujer tan guapa? ¿O te gusta? ¿O sientes una atracción Sexual? ¿Cómo decir? Tengo ganas De tener relaciones Sexuales con ella ¿O te gusta Como para platicar? Entonces Esto es importante Definirlo Porque si ves pasar A una mujer Oye Que guapisísima ¿No? Ajá O Está Muy muy buena Pero a lo mejor En el momento En el que se dé Alguna atracción sexual Ya no le corresponde Ajá Monce Monce Pero mira Hay ocasiones Que uno Como mira Yo soy Straight Yo soy hombre 100% Pero hay ocasiones Que yo veo un hombre Guapo y todo Y no porque yo sea Gueyano Yo lo digo Mira que carita Este ese canijo Es lo que te está diciendo Yo también lo hago Pero hay muchas veces Que la gente dice Este güey es gay Ya le gustó Ya le gustó Pero bueno ¿Por qué a veces pasa eso? Porque volvemos a lo mismo Son como los conflictos Que tiene la sociedad En todo reglamentarlo Exactamente Hay una palabra Que define esto Que es heteronormativo La heteronormatividad Significa que todo es así Como blanco o negro Prácticamente Todos los hombres Te tienen que gustar Los hombres Y si no es así Eres gay Ok Perfecto Ok Tengo otra Ajá Sí, sí, sí Tengo otra pregunta Aquí Te la voy a decir Como es un anónimo Como me la escribieron Dice Situaciones de abuso sexual ¿Pueden influir en la inclinación? ¿Otras personas homofóbicas Tienen un tipo de sexualidad Homoreprimida? Son dos preguntas Que me hicieron Ok Ahora El abuso sexual No tiene nada que ver ¿No? Esto es como un súper tabú Porque normalmente La gente dice No, es que como lo violaron Ya por eso Lo violaron Y se volvió gay No le gustó Y se volvió gay ¿No? O las niñas No, es que la violaron El padrastro de niña Y por eso ya no le gustaron Los niños Y ahora le gustan las niñas Ok, entonces Eso más bien es psicológico ¿No? ¿No? Eso es un daño psicológico Y un trauma psicológico Que yo creo que la psicoterapeuta Nos podría explicar mejor Ahora Pero La La Vaya Tu forma De Cómo te gusta A otra persona No tiene nada que ver Con lo que O sea Con el trauma Tú no te vuelves gay Solamente por abuso Ok, ok, ok Pero hay una pregunta Este Monce Y también No sé quién me dijo Ahorita estaba recordando Que hay ocasiones Que la persona Cuando La están violando Es niño Y lo están violando Cada rato Llega un momento Eso es lo que iba a decir Ahorita yo Este Creo que estábamos hablando De eso, ¿verdad? O La otra vez O Cuando acabó el programa Ajá Bueno Estábamos hablando de eso Que hay ocasiones Que los niños Cuando son violadas O las niñas Llega a buscar Un Un casi Algo mismo Que le pasó al niño Que lo estaba violando Bueno, que fue violado Varias veces Abusado Y todo eso ¿Qué hay de cierto eso? Que te Que buscas el Sentir otra vez eso ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Y aquí es algo bien interesante Estoy de acuerdo con Con respecto a que Una violación No te hace Porque ya dijimos Que es Son Ahorita Con Monse Sí Bueno, a ver es que se me está Yendo un poco la señal La señal Sí, no se escucha Sin embargo En muchas ocasiones Vemos en casos de pacientes Que dicen Yo fui abusada En el caso de las mujeres Fui abusada Por mucho tiempo Y entonces Debido a eso Yo no soporto a los hombres En mi vida Y entonces yo quiero estar Con niñas ¿Por qué? Porque me siento cuidada Porque siento que es Una manera de estar Protección Ajá Cuidada Protección Sin embargo Bueno Cada caso Como siempre les digo Cada caso Es traje a la medida No podemos Estandarizar Estoy muy de acuerdo Con lo que dice Monse Que hay muchísimas cosas Que se hacen por Regla general O es blanco O es negro Y no hay grises Entonces En psicoterapia Lo bello es eso Darte la oportunidad De ir a tratamiento Todo es De acuerdo a tu historia De acuerdo a tu programación De acuerdo a como Resultó ser Para poder llevarte un punto Sin embargo Estoy muy de acuerdo Que una violación No tiene que ver Con el que tú seas Que en algunos casos Se utiliza Para sanar O para salir O para no sentirse agredido Es posible Y lo vemos en terapia De hecho Nosotros tuvimos Un familiar muy cercano Ella Fue violada Bastante violada Y Lo único que hizo Fue dice Lo que me acordé Que se dejó Mejor dije De que Me madren Y todo eso Pues mejor la gozo Pero como Llegan a un punto Es porque Se puede decir Que mucha de la gente Que pasa esas experiencias Se ponen como En un autopiloto Exacto Es lo que iba a decir Una tras otra Tras otra Tras otra Que ya para ellos Así como que Ya estoy acostumbrada Ahí viene la persona Tengo que hacer Lo que tengo que hacer Y después Por cualquier tiempo Que sea 30 minutos 20 Ojalá que sea menos de eso Pero lo que sea El tiempo de que Esa persona Está experienciando eso Por ese tiempo Se hace como un Blank out Que por ejemplo Que se borra la mente Que nomás está en la acción No reconoce Hasta que ya después Que pasó la acción Y es cuando Entran en la depresión Y eso Volviendo con Oscar Oscar dice que Esa atracción De Tendente hablar Una relación Con esa persona Tanto personal Como sexual Bueno pues Ajá Pues a lo mejor Aquí tendría que ver A lo mejor Si tiene como Cierta inclinación B Aunque De ese B No es un 50% Y 50% A lo mejor Es un 70% Que normalmente Le gustan más Los hombres O Que simplemente Es selectivo Con las mujeres Solamente le gustan No cualquiera Exactamente Y hay muchas personas Que a lo mejor Son heterosexuales Pero que son Súper selectivas No es así como Que le gustan Todos los hombres Todos tenemos Este perfil De seleccionar A nuestra pareja sexual Entonces Yo creo que Si él se define Como homosexual Es correcto Vaya Nadie podemos Meternos como En esa parte Claro Pero Si está Viviendo Como esta experiencia De atracción Si tendría que Como autoexplorarse Él Y Es lo que siente Ok Perfecto Y Carmen Y Perla Que opinan Que las mujeres Que son muy calladitas Allá Ven acércate Ven Le pones El número Si el número 3 Es 1 2 3 Ajá A ver ¿Cuánto 3 Tamarindo? Pues díganos Perla es usted ¿Verdad? No Carmen Ok Carmen Bienvenida a la cabina Díganos Pues con respecto A lo que estaban Hablando De O sea De las personas Gay Yo tengo Un primo Y al igual O sea Yo siento Que ya Vienen con eso No sé Porque desde que Estaba chiquito Él Siempre Andaba con nosotras Las mujeres Ajá Y mis primos Luego O venden A jugar fútbol O algo No Y andaba con nosotras Que las bolsitas Que las niñas Claro Es como Que decía yo Exactamente Muñecas Y digo O sea Pues desde chiquitito Así Y hasta la fecha No sí Para que sepa Yo era siempre De que jugaba Con Barbies G.I. Joe Canicas ¿Qué son eso? Yo no juego eso No 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 Quitarme las uñas Arreglarme el pelo Esos eran mis juegos Cuando venía Que iban a jugar soque Cuando venían mis primos A jugar béisbol No ¿A qué irnos a patinar? ¿A qué sernos preciosa? Soy una diva Ok Mira cómo son las cosas Porque yo cuando era chiquita A mí me gustaba mucho Jugar con carritos O sea Si me llegaban con muñecas Si a mi hermano Le llegaban con gurus Yo prefería las gurus Porque hacían ruido Entonces Jugar los carritos Exactamente Entonces empezaste Y todavía me gustan los carros Pero ya así De que yo los pueda manejar Entonces Bueno vaya Esta parte es como importante También Porque Vaya Volvemos como A un punto importante Normalmente La sociedad establece ¿No? Es que tú eres niña Juegas con esto Tú eres niño Y juegas con esto Y entonces No se les permite Del todo ser Niños Como tal Porque los niños No tienen como problema Con nada Son como muy Libres ¿No? Es cierto Por ejemplo Tú Clara Jugabas con carros Y eso no significa Que a lo mejor Eres lesbiana O no significa Que quieres ser hombre ¿No? Simplemente te gustaba jugar Y era algo Como si te inculcaban De alguna forma ¿No? A tu hermano carros A ti Y a fuerzas muñecas ¿No? Por ejemplo Yo puedo decir Que era exactamente igual Yo era así Como de Solo quiero jugar fútbol Yo amaba jugar soccer De niña Y no por eso Tenía que O sea Tiene que ser Vaya la regla De que o soy lesbiana O quiero ser Un chico ¿No? Pues yo jugaba Con muñecas Con mis primas Asesinos en la izquierda Bueno yo solita Perdón Monsen Perdón ¿Alguna pregunta que tengas? Los prejuicios Es quitarnos los prejuicios De que Esto si es así A fuerzas ¿No? Entonces no No hay que juzgar A las personas Por lo que hacen Marcos ¿Tú tienes algo Que opinar? ¿Preguntas? ¿Capsiosas? ¿Nada? No nada No es que hace ocho días Le pegaron Entonces tú sabes Le pegaron Estabas dando su número De celular aquí Entonces una pregunta Puede ser de que Lo que está peleando Más seguido Los miembros de la comunidad Al comparar A la gente Que está tratando De averiguarse Es el estigma De decir Porque te gusta Un hombre O porque te atrae La atención De un hombre Ya eres qué O al comparar De decir De que Oh es una mujer preciosa Le voy a echar la onda Y ese es el problema En la manera Que nosotros Y la sociedad Nos hace hacer A responder al aspecto Y lo que me ha fijado Y el soporte De la familia Lo que nos compartías Y fíjense Hasta eso William Es una de las cosas Que yo le puedo decir Es que yo tuve El apoyo Es lo que iba a Yo tuve A mi familia Que me dejó Ser esa diva Preciosa en el hielo Ellos me daban El tiempo Para poder Descubrirme Y una de las cosas Que están Muchos de los miembros De mi comunidad Ahorita faltando Es inspiración Es el apoyo La aceptación Y es la cosa Que muchos De esos individuales Cuando quieren salir Del closet O cuando ya están Tratando de Aspirar a lo que Quieren llegar Siempre les cierran Las puertas Puede ser por familia Trabajo O otras cosas Y siempre pasa eso Por eso muchos individuales Tienen el problema Cuando salen del closet Y es lo que te iba a decir Aparte de eso Yo pienso que el apoyo Principal es el de la familia Porque son los que Están ahí apoyándote Dándote el soporte Como dice usted Marisela Sí, desafortunadamente Ya lo demás no importa Si tienes el apoyo De tu familia Yo tengo algunos casos En consulta Donde llegan Y me dicen Quiero que vea A mi hijo Porque está equivocado Está equivocado Y quiero que le apoye Descubrir Que está equivocado Y es hombre Entonces cuando Le digo a la familia Bueno es que necesito Que todos estén aquí Que todos hagan terapia No, es que El del problema es él Entonces aquí Es bien importante Es tu primer círculo Tu primer círculo Y es donde vienen Todas las dudas Y es importante Que todos vayan a terapia Porque es El miedo del papá El miedo de la mamá Las creencias propias De cada uno Pues obviamente Que se van a verter En el hijo O en la hija Entonces no es Vengo a que me lo confonga Para empezar No es de componer Ya lo dijimos No está descompuesto Y no es de Son Está candente esto Está bien candente Tener la responsabilidad Desde el ser Trabajar Mis miedos Trabajar Mis dudas Para poder apoyar A mis hijos Y acompañarlos Luego creemos Que como somos los papás Es que debe de ser así Tiene que ser así Marisela ¿Qué tal te parece Si ahorita nos platicas Qué es lo que haces Y todo Y nos vamos a unos cortes comerciales Y regresamos a LD Eufónico Radio En el programa La Neta del Sexo Hagan sus preguntas Con Clara Leal William Leal Y la sexóloga Montse Y Marisela Roy Roy Y Carmen Y Tena Y bajo los controles Marcus Leal ¿Qué tal mis corazones y amigos? Mi nombre es José Montes de Oca Cantautor en el género pop Les hago la cordial invitación Para que escuchen mi música Por medio de BTV I3 No lo olviden José Montes de Oca Hey guys It's Ellie here I am a singer And an actress You guys can find All of my recent commercials And all the recent videos On all my social media YouTube Instagram And Facebook You guys can find me On Ellie You guys can listen To all of this On BTV I3 And LD Eufónico Radio Hola Yo soy Gina Robert Y te invito a que nos sintonices Todos los lunes A partir de las 10 de la mañana Pacífico 12 de la tarde Centro 1 de la tarde Tiempo del Este En Sal del Clóset El programa que te permite Expresar todo aquello que No te atreves Sintonizamos por LD Eufónico Radio O LD Eufónico Radio A través de Tuning Radio O BTV I3 Recuerda Todos los lunes 10 de la mañana Pacífico Soy Gina Robert Y te invito a Salir del Clóset If you don't want to fall Or hurt If you don't want Even a glimpse At where you always Secretly suspected Your life Could lead If you don't want to be Seduced Then please Then please Please Look away Hi I'm Jessie I'm Jessie I'm Jessie Join us every Tuesday From 5 to 6 On the Legacy Direct Show Where we have different guests And talk about different topics Get to learn more about our friends Right here On LD Eufónico Radio Don Mestre Hola amigos Aquí sus amigos de Balconeando las Estrellas Mi nombre es Oscar Román Dolly Terry Ramiro Iniestra Y Jason Glees Los invitamos a que nos vean por BTV I3 Y nos escuchen Por LD Eufónico Radio BTV I3 Hola amigos ¿Cómo están? Les saluda Elmer Cortés El Cortés Canta Autor Quiero pedirte que escuchen mi música A través de BTV I3 Vamos a estar promocionando mi libro Mi música Mis videos Así es que recuerda BTV I3 ¿Qué tal mi gente? Soy Karen Ramírez Y todo lo pueden ver aquí En LD Eufónico Radio Y todo por BTV I3 Te lo recomiendo Cuando buscas cosas Cuando buscas las escuelas de la pala Las escuelas de la pala Las mercados Las escuelas de la pala Tú buscas por mí Sinceramente la luxuría y estatus Sinceramente la capacidad y utilidad Sinceramente la capacidad Sinceramente la me Y cuando buscas Cuando buscas de un SUV Existiendo mucho más allá Beyond the ordinary An SUV steeped in performance Infused with passion Artistic beyond description You unknowingly dream Of me I am the end of your search Your drive Your dream I am what you live for I am The Alfa Romeo Stelvio The first sport utility vehicle Created by Alfa Romeo Hola que tal Soy Ana Salazar Cabarcos Comediante, actriz y escritor Yo soy Jim Francis Comediante y actor I am Faye Matthew I am her daughter No se pierdan el show Tirando rollo ¿Dónde lo pueden ver? On BTV I3 ¿Y dónde lo pueden ver? LD Eufónico Radio No se lo pierdan todos los viernes De 9 a 10.30 de la noche Espérense, espérense ¿Qué? 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 BTV I3 BTV I3 BTV I3 BTV I3 Pues así es mis queridos amigos de aquí de LD Eufónico Radio en el programa La Neta del Sexo con nuestros conductores Clara Leal, su servidor William Leal y aparte desde la Ciudad de México nuestra queridísima Monse, la doctora y tenemos invitados especial como la psicóloga Marisela tenemos a Roy y también se me olvidó tu nombre Carmen la de la cadenita y viene su hija y también tenemos en los controles allá atrás a Marcos Leal y acaba de llegar Jason Jason bueno, seguimos en la en el programa de La Neta del Sexo seguimos con usted Roy iba a hacer unas preguntas creo que teníamos para el cierre para el cierre sí ¿sabe qué doctora? psicóloga una de las preguntas que ha querido preguntar es cuando individuales tienen y familiares se están tratando de aceptar o no aceptar pues cuando están peleando con la realidad de que uno de sus familiares puede ser miembro de esa comunidad y como usted había dicho se los llevan y les dicen arrégleme a mi hijo o dígale la verdad o dígale esto usted como psicóloga ahora ¿cómo accesa a esa situación? porque fíjese que esos tiempos para uno de mi comunidad sería una atrocidad eso sería porque ha oído que muchos de los individuales que no agarran el apoyo de casa terminan siendo una estatística de suicidio de muerte alta explíquenos qué tan serio es esa situación y el apoyo que es importante que muchos de sus miembros no agarran claro es importantísimo lo veníamos compartiendo hace un momento antes del corte es muy importante que la familia también esté en terapia es un proceso de aceptación digo maravilloso cuando en familias ocurre que el joven dice o el joven lo comunica y la familia lo acepta aún así se recomienda un proceso terapéutico ¿por qué? porque cada uno por ser individual tiene su propia formación sus propias creencias su sistema de creencias su propia crianza entonces desde ahí vienen esos miedos o esos prejuicios esas etiquetas es un tema de muchos tabús muchos tabús y poca aceptación entonces si yo como padre no trabajo lo propio ¿cómo puedo acompañar a mi hijo en su proceso o a mi hija en su proceso de aceptación? porque aunque yo sé que soy pues también necesito un proceso ¿por qué? porque sabemos que afuera existe muchísimo rechazo en la cuestión de estamos abriendo conciencia no cabe duda que estamos viviendo una etapa distinta en esta apertura de conciencia y aceptación en el punto que dijiste al inicio todos somos iguales todos merecemos el mismo respeto todos merecemos lo mismo sin embargo sin embargo pues también somos realistas existen muchos grupos donde dicen no entonces pues hay que apoyarnos con el proceso terapéutico y no es solamente de quien lo está viviendo sino de todo su sistema y la pregunta más importante ¿cómo ayuda y motiva que esos familiares vayan a terapia? lo compartí en su momento traje a la medida no hay algo estandarizado sin embargo el momento que la familia se acerca con su hijo o su hija es hacer conciencia con los padres de las situaciones que pueden surgir como lo que tú compartiste ahorita de las estadísticas el hecho de llevar a los jóvenes a maneras de ser autodestructivas y entonces ser consciente a los padres del papel que están jugando como cuidadores guías o formadores dependiendo de la etapa en la que se acercan con el hijo porque es muy diferente el tratamiento cuando se acercan con un adolescente con un joven o ya con un adulto es lo que iba a pensar también así es así es hay que acercarse y hay que quitar el miedo a la terapia porque luego decimos no, no estoy loco el tabú y eso es del estigma que siempre agarra uno de que oh, necesito terapia estoy loca o loco no estoy bien algo se me faltó hay que trabajar con eso hay que trabajar con eso tenemos pacientes que van porque están pasando por una etapa de crisis de duda para cambiar de trabajo para tomar una decisión importante y hay dudas entonces es como los apoyamos vamos quitando la idea de que necesitas estar loco para ir a terapia pues Montse que hacemos mira antes que todo aquí tenemos a nuestro artista Jason Glees que la verdad lleva un programa de Balconeando las Estrellas y está aquí se vino de metiche conmigo no, no, no es cierto Jason no, no es cierto qué piensas de lo que estamos hablando Jason mira la verdad pues todo lo que venía manejando y venía oyendo todo y este no, y todo tiene tiene cordura entonces cuando dijiste cuando si el gay se hace gay o se hace dije no, pues es que nunca el gay nunca nace se hace entonces este dije y por eso yo mandé y dije quiero hacer una pregunta cuando por eso ir a los mujeriegos el mujeriego se hace o nace no, pues sí mira bien bajada mira ahorita ahorita que lo escuché yo quiero compartir algo que pasó a mi familia y que también tiene mucho que ver con lo que decíamos ahorita de los grupos de no aceptación a una de mis hijas tengo una hija la más pequeña que es muy despierta y ella a ella no le permitieron hacer su confirmación en su preparación porque en una de las pláticas a las que iba de la preparación para confirmarse la iglesia católica estuvo en desacuerdo con lo que su maestra decía respecto a los homosexuales y no le permitieron hacer la confirmación la maestra decía en las pláticas hablando de los grupos que los gays se iban a ir al infierno que Dios no aceptaba a los gays entonces llegó mi hija morada ese día y me dice mamá quiero compartirte lo que pasó y dice fíjate que mi maestra dijo esto y esto dice y todos callados mamá entonces yo levanté la mano y le dije maestra mi mamá dice que el término propio es homosexual no gay porque ellos merecen respeto y yo no creo que si Dios nos ama a todos por igual me está diciendo que Dios es amor y nos quiere a todos por igual como ese Dios va a decir ay tú eres homosexual al infierno dice mami se le iban los colores se ponía todos colores mami dice y me sentí muy incómoda y dice ay pobrecita pasó así el tiempo cuando llegó la preparación final perdieron sus boletas sus asistencias y no permitieron que mi hija hiciera su confirmación no puedo creer eso eso es algo por decir lo que estaba diciendo ella que Dios te tiene un propósito un camino Dios te pone si dice tú vas a ser gay por un propósito en la vida que tú vas a cumplir o si tú vas a ser lesbiana es un propósito que Dios te mandó a hacer ese propósito no es porque diga va a ser así no tú vienes a la vida por un propósito tu inclinación sexual es tuya es algo individual es algo que vives tú como ser humano y todos como seres humanos tenemos una misión en la vida exactamente no cabe duda y la cosa es que intercambian y mezclan la religión entre lo que viene con la sexualidad porque no es correcto pero desafortunadamente los individuales que te están predicando la palabra del Dios es la gente que está como habían dicho más mujeriego o más mal que lo que uno está bueno ahí caeríamos en lo mismo sí qué tal la etiqueta yo considero que es en esta libertad así es es en esta libertad de ser de saber que todos somos uno que todos merecemos respeto que es importante vivirnos desde lo que somos porque todos tenemos un propósito en la vida y si yo etiqueto pues ya perdí así es entonces y eso no estás de acuerdo conmigo que el gay no nace si no se hace se hace la verdad es que aquí unos van a pensar una cosa tras otras las opiniones son diferentes sí las opiniones son diferentes pero hay muchos muchos gays que dicen yo ya nací así no naciste así porque como decía la muchacha dice desde chiquito tú no sabes ni qué onda son niños solamente son niños o niñas estamos en una etapa donde no estamos son niños pero esa pequeña etapa es porque no tengo la conciencia es decir no hago me doy cuenta creo que lo que me gusta decir es que no es una etiqueta no estás poniendo una etiqueta de decir soy derecho o heteroso o LGBTQIA porque soy un individual que apenas está aprendiendo pero lamentablemente ya está la etiqueta toda la gente la usa pues lamentablemente hay que trabajar en eso todo el mundo los mujeriegos se hacen o nacen no se hacen mujeriegos se hacen déjame pues yo les voy a decir yo les voy a decir yo voy a salir del closet voy a salir soy lesbiana soy lesbiana me gustan las mujeres yo pienso que estuve viendo un caso de un hombre que se hizo transgénero él antes de hacerse transgénero tuvo hijos se tuvo esposa y le confesó a su mujer sabes que a mí me gustan los hombres y dice me voy a operar se opera se hace transgénero y dice pero ahora me gustan las mujeres es transgénero lesbiana es lo que lo que venía diciendo en el carro es que también no entiendo con todo respeto las mujeres bueno los hombres que se visten bueno se operan todo de todo y todo y llega él él y le gusta eso ya vestida de mujer ¿qué pasa ahí? no te podía decir porque no estoy en esos vivieron su proceso no lo vivieron en el proceso con todo mi respeto tú que te vas a operar te vas a poner boobies ¿te lo vas a cortar? esto que estoy pensando pero como por ejemplo me siento cómoda con mi miembro pero al mismo tiempo me quedo sería mujer sin él ok bueno una pregunta yo sé soy mujer y por eso la cosa es que estamos en el clima ahorita de que no más vas a ser mujer eres de que soy mujer soy mujer ahorita soy mujer pero estás en un cuerpo de hombre naciste sombra ella se siente pero está en un cuerpo de hombre estando en un cuerpo de un hombre y sintiéndome una mujer son las grandes diferencias y esa es una de las cosas que mucha gente tiene un problema entendiendo que hay pronouns que son los pronuncios que a uno le gusta a lo que uno vive por ejemplo mis pronouns que a mí me conocen en mi propia escuela es por she, hers, hers que son ella, él ella, ella, es esos son mis pronouns que yo tengo para mí hay otros lugares que muchos individuales no entienden eso y comparan de que porque se viste o se ve mujer es hombre pero no la reconocen como mujer y ese es el problema que muchos tienen y la cosa es que yo sí soy mujer aunque tenga un cuerpo de hombre todavía soy mujer hablo como mujer me la paso con mujeres o sea tengo un novio vivo mi vida como una mujer de hecho yo conozco un amigo bueno una amiga que ya está toda operada se llama Ashley le mando unos saludos ella está toda operada tiene sus boobies y todo de eso y siempre lo dice yo tendré seré por afuera mujer pero por dentro siempre voy a ser hombre y eso es lo que jamás un hombre o una mujer vamos a poder cambiar y eso de una persona como ellos la toman pero me encantaría oír a Montes que diría sobre ese tema ahí estás Montes sí aquí estoy me estoy escuchando pero no voy a caer y los interrumpa yo creo que Willy estás cometiendo el error de tener como muchos prejuicios porque gracias Montes gracias es que mira Montes gracias Montes Montes lo que a mí me gusta yo tengo que llevar lo contrario para tener para tener este este programa ¿no? voy a llevar lo que trae soy hombre yo no es polémico ¿te das un beso? hacerlo polémico es puro botorreo no, no, no yo llevo es la contraria ¿no? para que toda la gente empiece a opinar yo sé que a lo mejor van a decir este pinche me van a odiar algunos pero es un show que tenemos que tener lo contrario ¿no? no siempre debe de ser lo mismo lo mismo lo mismo porque este es eso es por eso Montes ¿o qué opinas? bueno es que finalmente llegamos como al punto de confundir a las personas porque al tú mencionar algo finalmente la gente también está viendo como como una persona que sabe que está en el programa y confundimos ¿no? y a lo mejor no estamos tratando tanto este tema como de tener respeto hacia la comunidad hacia las personas trans como lo eres Roy a ese tipo de personas ¿no? porque finalmente la gente va a tener esa idea de ah no entonces es que se hacen así con el tiempo se hacen así o llegan a caer como en el hecho de no es que nunca va a terminar de ser mujer porque no tiene cuerpo o porque nació en un cuerpo diferente entonces esto es importante ¿por qué? porque la gente que nos está viendo tiene que tener y no estamos logrando este principal objetivo que es reeducar que es que la gente entienda que no hay prejuicios que no hay etiquetas que simplemente respete si Roy dice yo soy mujer es una mujer a pesar de que a lo mejor tiene un pene ¿no? eso no tiene nada que ver con que sea o no sea mujer en el caso por ejemplo de incluso hay mujeres biológicas que a lo mejor por un desorden hormonal tienen barba ¿no? y eso no quiere decir que no son completamente mujer porque estamos cayendo también en el estereotipo o en la etiqueta de entonces es importante que la gente tenga muy claro que aquí lo principal es respetar si la persona como lo mencionaba bien Roy si él a lo mejor físicamente o de pronto puede anotarse hombre pero siempre se dirige a él como mujer entonces eso es y hay que respetar lo que él está decidiendo y como lo está viviendo ¿no? igual viceversa ¿no? igual con las personas homosexuales ¿no? como lo comentábamos con el chico que nos escribió Oscar que dice que yo soy gay el hecho de que él diga es que me está trayendo una mujer no significa que yo lo voy a estereotipar y le voy a decir no es que entonces eres bi porque es su decisión es su identidad y es lo que está él también vaya dando a conocer entonces para mí es muy importante y para mí son como muy delicados estos temas porque siempre se llega como a la misma información errónea y es un círculo vicioso que no hemos terminado de vaya que se elimine por completo ¿no? y que finalmente creamos de alguna forma que siga habiendo más dudas y la gente siga como en la misma información ¿no? como en el mismo de no es que nacen es que es por abuso es que por esto es por aquello ¿qué es lo que queremos eliminar? bueno creo que es como un objetivo eso el que tengamos este tipo de información en el programa muy buen punto sino de hecho hasta eso hasta me dejaste callado bien muy buen punto arriba mi comunidad LGBT la verdad porque la comunidad es la que más apoya a uno y la comunidad más unida de todo el mundo bien yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con lo que dice Monse sin embargo también pues ver el contexto sabemos que estamos en un programa de controversia y para que exista la controversia tenemos que ver de todo tenemos que ver la parte pues no no negativa yo no creo que haya negativo y positivo yo creo que hay y explicar los puntos la parte que la parte que tú mencionas es lo que está allá afuera las dudas la gente la etiqueta entonces aquí lo importante es que quede claro que la información que está vertiendo Monse que estoy compartiendo que está compartiendo una vivencia pues es real y es esa parte de reeducar y de dar una información de lo que ocurre a nivel científico a nivel vida real y apoyar a que todas esas dudas pues se dispersen y una cosa que si estamos todos en muy incomún que es el ciclo de vicio y de odio y de puro y no nomás se vive aquí es evidente que también se vive en México se vive en todas partes del mundo y nosotros teniendo una plataforma como LD Eufónica Radio para tener la oportunidad de hablar y aconsejar y ayudar a individuales que queden en mente muchos individuales están cuestionando ahorita no sabemos lo que muchos de los individuales están pasando ahorita y muchos de ellos en lo que escuchan a mí o a la psicóloga o a Montse o a Clara o a William están diciendo oh my god no soy yo sola o solo al pesar de lo que ellos estén experienciando o viviendo muchos de los individuales si nos van a ver a nosotros como individuales que estamos viviendo y estamos aquí para hablar sobre los temas para arriba son una de las cosas para nuestra comunidad latina tenemos que siempre estar apoyando ayudando porque queden en mente el clima político está muy mal ahorita y una cosa que siempre tenemos que recordar es que alguien tiene que terminar el círculo de vicio y tenemos que comenzar nosotros de hecho yo los invito otra vez a acá LD Ufónico Radio que todos los jueves eso se está poniendo cada día más se está poniendo sabroso con todo respeto yo sé que que a veces yo me paso de listo pero no es que no me pase de listo sino trato de hacer controversia y yo lo único que quiero es este que los que mira Jason yo soy parejo personas que tengan problemas o algo que quieran vengan acá a LD Ufónico Radio aquí va a estar a lo mejor más seguido la psicóloga tenemos también a Monse también Roy si puede venir vamos a empezar a hacer también este mi querido muchachón Jason te faltó también Oscar y todo eso quiero hacer algo un programa que a donde digan sabes que el sexo de la neta me va a ayudar voy a salir educativo no estamos hablando de sexo no estamos hablando de groserías es muy importante porque en la semana me comentaron que habían empezado el programa pero que se les hacía que era estar hablando puras cosas chuscas puras cosas sexuales y dije no es que te debes de sentar y ver escuchar y sobre todo hablar si tienes alguna duda porque pues hasta los héteros y todo el mundo tiene dudas al respecto claro que sí y una de las cosas es en la promoción mucha gente porque bien la palabra sexo no hablen de sexo por favor el sexo es pecado el sexo es pecado porque Dios me dijo que voy a pecar pero a final de cuentas pero bueno eso es también cambiando un poquito de temas Marisela quiero que me cuentes quién eres tú quién eres tú es mi ángel yo muy contenta de la invitación que me hacen hoy muchas gracias mi nombre es Marisela Camacho yo soy presidenta de fundación caminos sin fronteras en Tijuana esta fundación está en Tijuana y nos dedicamos a la capacitación en desarrollo humano y psicoterapia wow así es entonces haces varios talleres sí psicoterapia y talleres me estaban invitando a Tijuana sí maravilloso es ahí es ahí es ahí es Tijuana sí ok una pregunta que le quiero hacer Marisela es este qué es la inteligencia emocional porque mucha gente pues no tiene el concepto exacto de lo que es sí mira inteligencia emocional es un término que se viene dando desde los ochentas para acá gracias a Goleman que es uno de los precursores ya había otros pero él lo hace masivo la inteligencia emocional no se nos entrena para ella últimamente que te digo que viene con Goleman está haciendo un auge sin embargo los seres humanos nos movemos en dos inteligencias la cognoscitiva y la emocional la cognoscitiva la desarrollamos todo el tiempo cuando queremos desarrollar y en la escuela la entrenamos pero la emocional no y esa es básica para el éxito en la vida y esto es conozco mis emociones las reconozco en mí y las gestiono asertivamente todos sabemos cuando estoy triste cuando estoy feliz cuando siento amor cuando estoy alegre pero qué hacemos con eso es ahí la importancia de entrenar la inteligencia emocional o las emociones es eso y si no sé qué hacer con las emociones pues entonces los resultados que tengo en mi vida claro de hecho voy a comprometer a Monse la voy a comprometer el día de hoy yo no sé cómo le tengo que hacer pero me gustaría que queramos un taller Monse usted y tengo otra persona que es lo que estábamos hablando de de la yoga se me olvida el nombre kundalini de las chakras y todo eso me gustaría hacer un taller aquí y la verdad para empezar a crecer y también quiero tener talleres de sexología de hablar de la gente gay de hablar de todo yo la verdad tengo muchísimos amigos casi todos pocas palabras como un show de puro tabú pues de hablar de lo que no deberíamos hablar de tabú y todo eso es lo que falta es lo que falta ahora día ahorita que hablas de talleres es bien importante en cualquiera de las áreas la parte de las emociones encaja perfectamente yo no me puedo sentir plena si yo no sé qué hacer con lo que siento a los niños que se les enseña en la escuela a que saques 10 a que se hacen el cuadro de honor y eso no es erróneo eso es una consecuencia de ser feliz pero no sé qué hacer con lo que siento cuántos niños llegan a casa y avientan la mochila rompen la maceta porque están frustrados porque no tuvieron algo en la escuela y eso trae consecuencias de autolaceración de no quiero comer o comer vomito y bueno se vienen maneras de ser autodestructivas un taller para desarrollar la inteligencia emocional es clave para todos los seres humanos para todos aquí no tiene que ver con que yo tengo un problema o no tengo problema soy ser humano necesito trabajar mis emociones y hay entrenamientos muy efectivos para hacerlo con mucho gusto cuando me inviten aquí estoy pues vamos ¿qué le parece la otra semana? porque todavía hay muchas cosas que hablar tenemos bastante yo quiero traer también a una amiga que ya está toda operada para que vean que no es tan fácil operarse y digan todavía tú no te operas tú todavía ese todavía le cuelga oye ¿tú cuando saliste del clóset? hace 16 años hace 16 años que aguante que aguante no pero este vamos a hacer vamos a hacer varias cosas la verdad me gustaría que a veces si pudiéramos nos apoyaras también yo le he dicho también a Oscar vamos a hacer un programa donde la gente salga lo vuelvo a repetir educación educación y muy importante que esté Marisela aquí porque todo ese tipo de trabajo ella es lo que hace es a lo que se dedica hemos recomendado muy buenos son esos talleres son fenomenales la verdad también también este el teléfono también lo que yo quiero también hacerle la pregunta si como ahorita ya un hombre bueno que es gay puede entrar a un baño de las mujeres hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo ¿sabes por qué? con todo respeto porque hay gente que va a abusar hay hombres que son estrés que ellos son mi nombre ay me voy a pasar como maricón para ver eso es lo que yo no estoy de acuerdo pues para comenzar si un hombre heterosexual tiene que estar pensando cosas así que te va a pasar como gay para entrar a un baño para ver mujeres eso es como es una mormoridad eso es lo que yo no quiero hacer un comentario quiero hacer un comentario aquí un baño de mujeres puede entrar una mujer que pareciera muy educada al baño de mujeres y hacer algo no debido con las personas o las niñas que están en el baño ahí volvemos a hablar de prejuicios de etiquetas creemos que el homosexual es promiscuo hay heterosexuales promiscuos es decir nos vamos a la etiqueta pues y es el trabajo que tenemos que hacer todos o que deberíamos elegir todos trabajar en nosotros mismos conocernos para no tener miedo de la diversidad para no tener miedo de tener como amigo familiar o alguien cercano que es diferente a mí o que le gustan cosas diferentes a mí porque puede ser también un hombre que entre a un baño de hombres que es un hombre como dices tu hombre hombre y entonces entre al baño de hombres y haga algo indebido con otro hombre o con un niño que esté en ese baño es lo que yo lo que yo me refiero que Montse vuelve a hablar con él por favor no 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 es que es algo bien importante es bien importante porque ahorita ya se está viendo yo no tengo nada en contra de yo tengo grandes amigos sé que me llevo a toda madre y todo eso yo no tengo nada me encanta como ve a Jason nomás no ve como que no permítame pero lo que yo no estoy de acuerdo es que todavía hay gente lo vuelvo a decir hombres como yo straight que son machisnes que me gustan las llegas y todo eso y se nada más se pase porque yo oí unos varios comentarios en varios amigos que ya muchos quieren hacer eso o se quieren pasar como gays para ver las boobies para ver cómo se está sentando la mujer por morrosidad pues sí pero exactamente ya ahí no tiene por qué ver que te metes al baño no la persona que es morbosa lo va a hacer en un baño de hombre una mujer incluso te metes un baño de hombre siendo hombre y haces morbo con los mismos hombres y hay que ser honestamente honestamente es mi forma de pensar yo respeto la de cada quien pero yo pienso eso si estás así ya de la mente lo vas a hacer en un baño de hombres en un baño de mujer porque ya traes la perversión en la mente yo pienso eso exactamente y una de las cosas que la controversia sobre los baños y eso es que ya se ha visto soluciones muchas de las soluciones que han tomado es que no que tienen unassigned gender marker so diga por ejemplo no tienen un símbolo de hombre o de mujer nomás tienen un círculo redondo sin ninguno de los otros para individuales de mi comunidad que se sienten mujeres pueden usar ese baño y esa es una de las cosas de diferencia porque nosotros gays nos estamos peleando para ir al baño de las mujeres o sea nosotros no queremos ir siempre al baño con las mujeres si somos muy buenas amigas y todos pero nunca al punto de que vamos de las manos y vamos al baño como otras mujeres no nosotras como miembros de mi comunidad lo que estamos buscando es que tengamos el privilegio de nosotras tener un baño especial un baño especial un baño especial para nosotras donde no nos diga porque es lo que está puesto en la pared eso es lo que yo quiero y esa es una de las cosas como malinterpretas que dices de entender de que cada hombre que es gay quiere entrar a ese baño pero no muchos de nosotros lo que queremos es que nosotros queremos nuestro propio baño y de hecho también hay gays que respetan eso sabes que yo estoy en un cuerpo de hombre me voy a meter a un baño de hombre si van y muchos de esos individuales si se fijan son los que se meten a los little stalls no se como las cubetas chiquitas donde vas no se como es en México pero a lo mejor Monse me puede explicar como es la situación de los baños públicos allá pero sé que aquí en los Estados Unidos tenemos el unassigned gender marker nos tenemos que apresurar porque nos quedan cinco minutos nos quedan cinco minutos cinco minutos porque esto está bueno normalmente es un horario de una hora tenemos que incrementarlo lo tenemos que lo estamos trabajando yo le dije a Clara sabes que vamos a hacerlo de una hora y media porque tenemos dos sexólogas entonces nos quedan psicóloga perdón este es lo mismo no sexóloga psicóloga 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 no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo psicóloga y sexóloga es diferente Monse está especializada no sí 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 y usted psicoterapeuta psicoterapeuta es especialista en terapia breve y psicoterapia gestal así de rápido denos sus redes sociales claro que sí Marisela Camacho esa es mi página en facebook y bueno los teléfonos 011 52 664 972 9557 Marisela Camacho en facebook así es y Fundación Caminos Sin Fronteras también Fundación Caminos Sin Fronteras por supuesto Marisela te vamos a tener dentro de ocho días dentro de ocho días sí sí el ojito el ojito el ojito el ojito Roy sí pues mis redes sociales me pueden encontrar debajo facebook debajo Roy Castillo o me pueden buscar por twitter debajo rjcastillo84 como habían dicho temprano soy la presidenta del gobierno estudiantil de Miramar College y aquí estoy para sus servicios así es pues Carmen también también tus redes sociales nos vemos tus redes sociales para que los chicos te empiecen a no es cierto puro cotorreo no es cierto ¿tienes redes sociales? ¿te gustaría darlos? no ¿no? ok yo quiero un comentario que tus redes sociales mis redes sociales son Clara Luz Rivera Leal y Microlandin by Clara mi número de teléfono 619 753 7505 ¿y para qué el teléfono? pues no sé ya que nos estamos promocionando por todos lados Jason tú también dale Jason aclaración él dio dijo soy la presidenta y aquí estoy para todos los servicios ¿no? sí seguro ¿qué servicios? porque si dices todos los servicios aquí estoy para que para el teléfono es para todos los servicios que tiene que ver para ayudar y apoyo porque una de las cosas que yo soy de mi escuela soy una líder estudiantil una de las cosas es que ya estoy acostumbrada de ayudar y aconsejar y ayudar a muchos estudiantes en mi escuela y es una de las cosas que he notado que muchos estamos no teniendo ya en estos días no tenemos alguien que nos ayuda nos motiva muchas de las organizaciones que antes estaban se están bajando se están cayendo bien rápido y una de las cosas que más se necesitan son organizaciones estudiantiles para ayudar miembros de todas las comunidades maravilloso y a ver si le pueden ayudar a William Leal a que seas más abierto más abierto yo soy abierto lo que pasa me gusta lo vuelvo a repetir la controversia la controversia soy el quiero ser el malo para que digan yo cuando te he dicho algo no, nunca cuando te he dicho algo lo quiero mucho tengo tres años cuatro años de que hemos estado en esta carrera de artístico de hecho Jason si no lo conocen él salió con Verónica Castro el mundo carrusel ¿qué más? carrusel ¿te veis con la profesora Jimena? yo me encantaba uno de los shows que me hizo niña era Jimena yo era Jimena apartada entonces tiene años de artístico es un gran conocido somos ya cuatro años que hemos estado en esta carrera de hecho tenemos dos programas aquí balconeando a las estrellas y ciencias ocultas pues muchísimas gracias sombras ¿por qué siempre digo? porque se te pegó se me pegó se me pegó Monce tus redes sociales por favor me encuentran como Monce en Facebook igual en Instagram así es oye es Monce y Marisela ¿qué vamos a hablar para la otra semana? ¿qué necesidades hay? a ver ¿qué hay? Monce ¿qué te gustaría hablar la otra semana? ¿seguimos con este programa? de lo que quieran a mí siempre me toca escoger a ver les toca a ustedes no yo digo que del mismo tema porque este tema es muy amplio es lo que les iba a decir porque este tema está muy muy grande y saben que chicas y hombres una de las cosas que tenemos que averiguar es ayudando y explicar porque sin explicar no llegamos a resoluciones una de las cosas es seguir ayudando y explicando los temas porque lo que es LGBTQIA es muy grande es mucho para definir por eso gracias a Monce que nos está ayudando mucho en el camino para descubrirlo pero como se sabe es un tema muy muy grande y nos afecta en muchos aspectos a mucha gente así es lo que vamos a tener ay pues me voy a tomar el día libre del trabajo pero ya me lo tomé hoy yo quiero leer un comentario que puso aquí Martita de Guadalajara muchos saludos hermana de Marisela dice que si queremos un mundo mejor dejemos los juicios y respetemos más dice que felicidades que es un excelente programa un abrazo grande para todos y bendiciones gracias estoy de acuerdo con ella saludos a todos los que nos están viendo se han conectado varias personas Alex Cepeda ya dio Roy su número para que te conteste la preguntita que le hiciste aquí y pues sí gracias a todos por vernos y no pues muchísimas gracias y lo vuelvo a repetir no se les olvide también estamos el cliente preferido que es una cajita del BTVI3 que van a estar nuestros programas si tienen alguna duda hablen conmigo al 714-727-9023 para explicarle que es el BTV el cliente preferido es un programa que puedes ver todo lo que no te imaginas y a nosotros sobre todo y también el programa también puedes ver el programa de Jason y vienen muchísimas cosas solamente tienes que hablar al 714-727-9023 y muchísimas gracias gracias Marcos porque estuvieses en los controles horas sin preguntas porque yo creo que te pegaron hace 8 días saludos saludos a su mujer a Liz gracias Carmen y Perlita que ya estaba atrás que a lo mejor Perlita se va a incorporar ya un poquito más en nosotros con LD lo vamos a hacer pues eso es todo muchísimas gracias se despide de ustedes su amigo William Leal de aquí de LED Ufónico Radio en el programa de La Neta del Sexo gracias Clara gracias a todos no nos podemos ir sin dar las gracias a las plataformas de LD Ufónico Radio de BTV y de BVision así es Marisela muchísimas gracias gracias por la invitación y vaya a terapia vaya a terapia y preparen preguntas para el show de las personas preparen sin miedo y recuerden que este sábado de 10 de 8 a 9 ya ni en tantos programas que tenemos no se les olvide ver el programa Balconeando a las Estrellas con Jason Glees y sus chicos así es pues muchísimas gracias buenas noches y recuerden no todo lo que brilla es oro muchas gracias gracias que tengan muy buenas noches gracias buenas noches a todos saludos de Chilavista a Tijuana a Tijuana a Tijuana gracias Monse se nos olvidó se nos olvidó la Monse tijuana tijuana Gracias.